No le basta con ser el máximo ganador de ligas de su país, tampoco con ser el que cuenta con más seguidores en todo el mundo. Tampoco es suficiente ser el mayor ganador de Champions League. No puede ser el rey de Europa sin tener un recinto digno. Claro que hablamos del Real Madrid, el mejor equipo de todos los tiempos. Lleva un tiempo preparando lo que será su nueva casa, su nuevo estadio, en el que espera sorprender al mundo, no solo por su magnífica infraestructura como club, sino porque ahora tendrá un lugar en donde la magia y los ancestros madridistas se hacen y se harán presentes, para que la grandeza de los merengues se mantenga siempre en el lugar en donde debe estar. Así es, el Real Madrid se encuentra remodelando el mítico Santiago Bernabéu, el cual tiene planeado convertirlo en uno de los mejores estadios del mundo. Quédate hasta el final del video para que conozcas todo sobre la nueva casa del Club Merengue. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Iniciamos. El Estadio Santiago Bernabéu se encuentra justo en la capital española, Madrid, en una zona habitada y llena de edificios, que al parecer expandir el inmueble parecía imposible, por lo que las reformas tendrán que hacerse con mucha exactitud. Pero este estadio no está para nada lejos de haber tenido modificaciones. Regresemos un poco en la historia. Antes de ser el mítico Santiago Bernabéu pasó por un par de etapas de remodelaciones. Todo inicia cuando el Real Madrid, por los años de 1923, se tuvo que ver en la necesidad de buscar un nuevo terreno para tener una casa propia, pues los lugares en donde rentaba para tener un espacio propio fueron vendidos, por lo que se dieron a la tarea de encontrar un nuevo espacio. De ahí que el velódromo de Ciudad Lineal fue el lugar perfecto para lo que buscaba el club de ese entonces. El inmueble fue readaptado para mejorar su capacidad, por lo que en ese momento logró albergar hasta 8000 espectadores. Pero existía un problema mayor. Llegar hasta el recinto para los partidos y la comodidad no eran una de sus grandes virtudes, a lo que el club decidió abandonar ese inmueble y construir el viejo Chamartín. El histórico estadio contaba con una capacidad para 15.000 almas y fue inaugurado con un partido muy cerrado en el que el conjunto blanco logró llevarse la victoria por 3-2 frente a un imponente Newcastle. Un dato curioso es que el nombre oficial del estadio era Campo del Real Madrid Fútbol Club. Los aficionados fueron los que lo llamaron Chamartín y pese a que nunca fue oficial, ese nombre pasó a la historia. Desafortunadamente para el mítico estadio estalló la guerra civil en España, por lo que al finalizar los acontecimientos, las condiciones del campo se describen como deplorables. Por consiguiente, los dirigentes tuvieron que hacer una fuerte inversión para rescatar el inmueble, el cual tuvo una reinauguración con el derbi entre Madrid y el Atlético de Madrid, en el que los blancos se impusieron por marcador de 2 a 1. Tras varias modificaciones, el estadio se amplió hasta poder albergar a 25.000 aficionados, pero seguían sin ser suficientes, ya que la demanda de la localidad era insaciable. Cuando llegó a la presidencia del equipo merengue Santiago Bernabéu, puso en marcha uno de sus sueños más ambiciosos, hacer un estadio que tuviese la capacidad para 100.000 espectadores y lo logró. Un impresionante estadio en el que se escribieran las páginas más brillantes de la historia del Real Madrid. El nuevo Chamartín se convirtió en el mejor campo de Europa y uno de los más modernos del mundo, se puede leer en las páginas del club. El dirigente no se mantenía quieto y frente a la creciente masa de seguidores del club merengue, se dio la tarea de hacer modificaciones para que el estadio pudiera albergar a 125.000 espectadores y que el estadio tuviera el equipamiento más moderno. El nuevo estadio estaba terminado en 1954 y un año después, los socios compromisarios decidieron por unanimidad que se llamara Estadio Santiago Bernabéu. Con el tiempo, el estadio ha tenido mejoras importantes, como la de 1957 que se convirtió en el estadio mejor iluminado y en 1965 se logró por fin trasladar todas las oficinas del club al inmueble. En 1982 España se convirtió en la anfitriona de la Copa del Mundo y el mítico Santiago Bernabéu fue la sede, por lo que se debía dar una muestra de modernismo y comodidad al mundo. Así que el estadio tuvo que ser sometido a algunas modificaciones, como la reducción de lugares a 98.776 y 67.000, de ellos eran de pie. Se aumentó el sistema de iluminación y se colocaron videocámaras nuevas. Se instaló una marquesina de estructura metálica que cubría tres cuartas partes de las gradas. Gracias a ellas, un buen número de localidades quedaron a resguardo de las inclemencias del tiempo. El nuevo milenio también transformó el maravilloso inmueble, pues sufrió muchos cambios bajo el nombre de Proyecto Líder 21, que constaron de servicios para ayudar a los socios y aficionados, la línea Real Madrid, línea telefónica de información para socios y aficionados, la venta telefónica de localidades, por primera vez en la historia y el abono transferible y financiado. La capacidad del Santiago Bernabéu se distribuyó por sectores y se llevó a cabo una real señalización del estadio. Se remodeló el tercer anfiteatro de la calle Padre Damián, colocando 9.380 localidades de asiento. El foro quedó reducido a 75.000 localidades, en el que se consiguió que todos los lugares tuvieran asientos. Al llegar Florentino Pérez a la presidencia, puso en marcha un plan de transformación llamado Director de Infraestructuras del Estadio. Contempló la actualización técnica de las instalaciones e infraestructuras, su explotación comercial y la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio. Esto ha hecho que se haya convertido en un estadio de 365 días al año. En 2007 la UEFA le incluyó en la categoría de estadios de élite. Es un referente deportivo social, comercial y empresarial. Un ejemplo de modernidad, funcionalidad y gestión. Simplemente espectacular, ¿no creen? Bien, después de dar una vuelta al grandioso pasado del inmueble, veamos el presente y el futuro cercano de este magnífico recinto del fútbol. ¿Qué se tiene pensado y cuáles serán los cambios más espectaculares al que está siendo sometido? El Santiago Bernabéu cambiará su aspecto para continuar siendo un referente mundial en el deporte y la arquitectura. Palabras del presidente Florentino Pérez. El estadio cambiará su imagen exterior, pues ahora tendrá una nueva imagen envolvente por una piel de bandas de acero y líneas variables que podrá iluminar y proyectar imágenes. También incluirá una cubierta fija y otra retráctil, lo que garantizará que todos los asientos del estadio estarán protegidos de las inclemencias del tiempo. Habrá un espacio interior para los eSports y se instalará un espectacular videomarcador de 360 grados dentro de la estructura del estadio. Los aficionados podrán disfrutar de sus teléfonos y tablets desde sus asientos de contenidos propios del club que enriquezcan la experiencia de los partidos en directo, en lo que se conoce como segunda pantalla. El campo, el mítico césped en el que el club ha conseguido sus más grandes logros, también tendrá un pequeño cambio. Y no nos referimos al tipo de pasto o si será más largo o más corto, nos referimos a la nueva forma en la que será cuidado. Sabemos que el estadio está pensado para funcionar como un inmueble multifacético, en el que habrá todo tipo de eventos, pues ahora el Real Madrid no tendrá que preocuparse por cómo termine el césped después de un gran evento, ya que una de las grandes remodelaciones será la forma en la que se guardará. Por la ubicación del estadio, no había forma en la que se pudiese expandir hacia un costado para guardar el campo de juego en otro lugar, a lo que el ingenio y la experiencia llevaron a tomar la decisión a que se guarde debajo del estadio. Bajo tierra. Primero dividirán el campo en seis plataformas de 107 metros de largo, que funcionarán con un sistema automatizado. De esta manera asegurarán que los cortes serán exactos. Rieles instalados por debajo de la cancha serán los encargados del movimiento de cada una de las plataformas. Una por una serán llevadas por los rieles al costado oeste del estadio. Al llegar a su lugar, serán transportados por unos elevadores que bajarán cuando una de las plataformas con el pasto a su lugar correspondiente, el cual estará a 30 metros bajo tierra. Todo el proceso para guardar el campo de juego completo se calcula que tardará de 6 a 8 horas aproximadamente. La zona en la que estará guardado el campo funcionará como un invernadero, el cual se encargará de mantener la salud del césped con sistema de riego automático y climatización especial. Para lograr esos procedimientos, el club deberá gastar 225 millones de euros. Con esto, el Real Madrid estará tranquilo al realizarse cualquier tipo de evento dentro de sus instalaciones, como eventos de otros deportes y se piensa que hasta pueden ser simultáneos. Una parte podrá disfrutar de un gran partido de básquetbol y otra podrá ver el tenis, todo dentro del mismo lugar, sin tener que preocuparse por cómo terminar el césped. Otro de los grandes cambios será el nuevo techo retráctil, que aunque en la actualidad no es algo muy novedoso para estadios de primer nivel, lo que hará diferente al Bernabéu es que el techo se podrá abrir y cerrar en tan solo 15 minutos. Por lo que si en un partido empieza la lluvia, para el segundo tiempo o antes, los jugadores ya no se tendrán que preocupar por eso. Del mismo modo, en cualquier otro evento que se haga en el recinto, dejarán de preocuparse por cualquier problema con el clima. Para lograr ese nuevo techo, se tuvo que aumentar la altura del estadio 60 metros, lo que lo convertirá en el estadio más alto de Europa. Dentro del inmueble, como si nos encontráramos en el Sophie Stadium de Los Ángeles en los Estados Unidos, el Bernabéu contará con una pantalla de 360 grados y podrá dividirse para poder transmitir diferentes imágenes y en las esquinas tendrá pantallas curvas, lo que permitirá tener mejor definición en las imágenes. En el estadio también se han construido nuevas torres de acceso para que la entrada a los eventos sea más fácil. El estadio contará con la red Wi-Fi más grande de toda Europa para garantizar que ningún asistente se quede sin conexión. También se instalarán cinco nuevos restaurantes con vista a la cancha, nuevas áreas verdes alrededor del inmueble y tiendas. ¿Cuánto costará? Cuando se habla de costos, la información no es muy transparente en ningún rubro. Pero para la transformación del estadio del Real Madrid se habla que el costo total de la inversión será de 800 millones de euros. Las obras de remodelación para el estadio iniciaron en 2019, pero diversos factores como la pandemia y problemas socioeconómicos en Europa han retrasado los trabajos, que actualmente se dice que se trabaja a marchas forzadas, para que no se recorra un año más. Se tiene pensado que la reinauguración del estadio Santiago Bernabéu se dé durante el 2023 entre los meses de septiembre y octubre, aunque se analiza que no esté terminado del todo, por lo que los eventos del Club Merengue podrían convivir con el término de las remodelaciones. ¿Qué te parece? ¿Crees que será el mejor estadio de fútbol del mundo? Déjanos tus comentarios. Te leemos. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides dejar el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!